Uno es un gigantesco reptil y posiblemente el depredador más mortífero y más letal de toda la isla calavera, siendo una criatura que no tiene piedad ni por nada ni por nadie, y siendo el principal antagonista de la película de Kong Skull Island. Por supuesto estamos hablando del Skullcrawler, y del otro lado tenemos a una colosal criatura serpentina, que es uno de los mayores depredadores de toda la Tierra Hueca, en este caso hablamos del Warbat. Hola a todos mis queridos compañeros de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo Versus en el canal. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, analizamos y comentamos las características y habilidades de ambos contrincantes, las comparamos y luego nos imaginamos una situación ficticia donde ambos contrincantes se enfrenten en una batalla a muerte, determinando de esta forma quién sería el vencedor de esta pelea. Y en este nuevo Versus vamos a enfrentar al Skullcrawler contra el Warbat, dos monstruos similares pero diferentes, así que un combate entre estos dos sería bastante interesante. Así que bueno sin nada más que comentar y aclarar ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de Skullcrawler vs Warbat, quien gana. ¡Gracias! Empecemos hablando de los Skullcrawlers, y es que en este Versus van a participar los Skullcrawlers adultos, o sea los de mayor tamaño y los que están más desarrollados, ya que no podemos olvidarnos que hay Skullcrawlers más pequeños, los cuales son más jóvenes y por ende no tienen ninguna posibilidad de vencer a un Warbat en un combate. Por ende en este Versus vamos a hablar y comentar acerca de los trepacalaveras adultos y desarrollados, los cuales sí tienen probabilidades de hacer frente a un Warbat. Pero, ¿qué son los Skullcrawlers? Los Skullcrawlers son unos enormes reptiles carnívoros que habitan en la remota isla calavera, y son los principales enemigos de la especie de Kong, ya que estos fueron los responsables de la extinción de la especie de Kong, así como masacrar brutalmente a sus padres. En la película de Kong Skull Island, veríamos como estos reptiles acecharían y perseguirían a los protagonistas humanos por diversas zonas de la isla, y también veríamos como Kong se encargaría de eliminar a varios Skullcrawlers, ya que estos ponen en peligro el ecosistema y el equilibrio de la isla calavera, y al final de la cinta veríamos como emergería el alfa de los Skullcrawlers, el cual era mucho más colosal que el resto de los Skullcrawlers que vimos a través de la película. Este alfa se enfrentaría a Kong, pero tras una larga batalla, el gorila acabaría con la vida del alfa de los Skullcrawlers. Algunos años después, volveríamos a ver a un Skullcrawler adulto en la película de Godzilla vs Kong, ya que veríamos como Apex Cybernetics estaría incubando huevos de estos reptiles, y los que alcanzaran la madurez adulta se enfrentarían contra Mecha Godzilla. Y es que en la película veríamos como el Mecha, con su rayo láser, logró aniquilar de una forma brutal a un Skullcrawler adulto. En cuanto a la apariencia y el aspecto de los Skullcrawlers, estos poseen únicamente dos extremidades, siendo estas las patas delanteras, así como tener también colas largas, prensiles y serpentinas. Tienen cuerpos largos y delgados, pero musculosos y robustos. Varios aspectos de su apariencia son notablemente esqueléticos, particularmente sus torsos y sus cabezas. En sus mandíbulas poseen dos hileras de dientes afilados como navajas. Los Skullcrawlers tienen cuatro dedos con garras en cada mano, así como tener también lenguas largas y prensiles que usan para agarrar a sus presas. Los Skullcrawlers adultos poseen una altura de unos 30 metros, una longitud de 60 metros y un peso de 100 toneladas, siendo unos monstruos del Monsterverse que no son precisamente gigantes, ya que no podemos olvidarnos que estos reptiles fueron diseñados para combatir a King Kong en una etapa temprana de su edad. Así que no, los Skullcrawlers, aun siendo adultos, no son tan colosales e inmensos como podríamos imaginarnos en un principio. En cuanto a las habilidades de los Skullcrawlers, encontramos que son capaces de usar sus extremidades para excavar profundamente en la tierra. Los Skullcrawlers son muy duraderos, ya que pueden resistir balas de los rifles y el calor abrasador de un lanzallamas. El más grande de los Skullcrawlers solo estaba aturdido cuando Kong le golpeó la cabeza con una roca o le rompió la cara con la rama de un árbol. Demostrándonos como estos, poseen mucha durabilidad y resistencia. También pueden cazar en manadas o en solitario, además de ser muy inteligentes, lo cual se demostró cuando el alfa descubrió que Kohl intentaba engañarlo. Al igual que las serpientes, los Skullcrawlers, gracias a su sistema olfativo, son capaces de sentir formas de vida de sangre caliente a kilómetros de distancia. Estos también poseen como armas la cola y la lengua, ya que la cola la pueden utilizar como un poderoso látigo y la lengua para agarrar y devorar a presas pequeñas o para agarrar a presas grandes en combate. Los Skullcrawlers también pueden correr muy rápido, a pesar de solo tener dos patas, y es que su velocidad iguala o supera a la velocidad de un humano adulto. Y por último, estos mortíferos reptiles son temibles y mortales en batalla, utilizando sus mandíbulas con dientes afilados como armas principales, y también utilizan sus patas y sus garras como armas formidables. Como conclusión, podemos decir que los Skullcrawlers no son necesariamente los monstruos más grandes, los más peligrosos o los más poderosos, pero sí que son unos depredadores formidables, letales, rápidos, con dientes afilados y con más destrezas y habilidades que demuestran que estos reptiles de dos patas son de las criaturas más amenazantes de todo el Monsterverse. Ahora empecemos a hablar de los Warbat, estos al igual que los Skullcrawlers son unos reptiles carnívoros, pero a diferencia de estos últimos, los Warbat no han tenido mucha participación en el Monsterverse, ya que hasta la fecha únicamente han aparecido en la película de Godzilla vs Kong, más concretamente cuando Nathan, Aileen y Gia acompañan y siguen a Kong a través de la tierra hueca. Y es que al poco de llegar, nuestros héroes son atacados por una pareja de Warbat, y vimos como uno de ellos destrozó a un hif con sus poderosas fauces, para que acto seguido ambas criaturas se vean envueltas en una batalla contra Kong. Y es que el gigantesco simio agarra a uno de los Warbat y lo golpea brutalmente contra el suelo. Así que con uno de ellos derrotado, Kong se enfrenta al otro Warbat, el cual le da bastante más pelea, y de no ser por los protagonistas humanos, este podría haber aniquilado a Kong. Pero al final, el gorila agarra a este otro Warbat y al igual que el otro, lo golpea contra el suelo, para finalmente rematarlo a golpes. Y antes de continuar con el viaje, Kong le arranca la cabeza al Warbat y se come parte de ella, acabando de esta forma la participación de los Warbat en todo el Monsterverse. Los Warbat son grandes criaturas reptilianas serpentinas de color grisáceo y equipadas con dos alas membranosas rojas que bajan por la mitad superior de su cuerpo. Su torso es muy similar al de una serpiente, siendo largo y delgado. Junto con las alas membranosas, los Warbats se asemejan a una cobra. La mitad inferior de su torso también tiene escamas ventrales, lo que se suma a la semejanza de una serpiente. Su cabeza, también parecida a la de una serpiente, poseen dos enormes colmillos que sobresalen de su mandíbula inferior, así como filas de dientes en forma de aguja que sobresalen de sus bocas. Los ojos son de color verde, con las pupilas horizontales y casi felinas, además de poseer una cresta ósea sobre el ojo que se asemeja a la de un cocodrilo. Actualmente se desconoce exactamente cuál es el peso, la longitud y la altura del Warbat, pero se especula que su longitud está comprendida entre los 200 y 215 metros. Además de que por su tamaño, podemos garantizar que el Warbat tiene una mayor masa corporal que el Skullcrawler, así que los Warbats superan por bastante en tamaño a los Trepacaraveras. En cuanto a las habilidades de los Warbat, encontramos su durabilidad, ya que estos son lo suficientemente resistentes como para resistir varios golpes de Kong, así como los misiles de los Heaps. Los Warbat, gracias a sus membranas, tienen la capacidad de volar y planear por el aire, ya que estas membranas funcionan como alas. Los Warbats son ágiles voladores y capaces de enrollar toda la longitud de sus cuerpos alrededor de una presa en cuestión de segundos. Las mandíbulas de los Warbats son lo suficientemente fuertes como para aplastar vehículos y sus largos cuerpos serpentinos son lo suficientemente poderosos como para enfrentarse y someter a criaturas como Kong, casi asfixiándolas hasta la muerte. Y por último, acaba de destacar que los Warbats pueden rociar veneno de las glándulas del interior de sus alas. Como conclusión, podemos decir que los Warbats son unas criaturas letales, mortíferas, peligrosas, de gran tamaño, ágiles, rápidas y que no dejarán con vida a sus oponentes. Así que sin duda, el Warbat, a pesar de haber aparecido bastante poco en el Monsterverse, ha demostrado ser una criatura igual de peligrosa o incluso más que el Skullcrawler. Así que la cosa está bastante reñida entre estos monstruos reptilianos con forma y aspecto de serpiente. Así que, ¿Quién ganará esta pelea? Imaginémonos que nos encontramos en la misteriosa y fascinante Tierra Hueca. En este mundo subterráneo, encontramos a un Skullcrawler adulto, el cual está recorriendo los paramos y paisajes de la Tierra Hueca. Pero cuando menos se lo espera, aparece un gigantesco Warbat e intenta atrapar de un solo bocado al Skullcrawler. Pero este consiguió reaccionar rápido y esquivar al Warbat, empezando de esta forma una pelea que determinará el destino final de cada uno. El Warbat vuela en círculos rodeando al Skullcrawler, esperando el momento para volver a atacar. Y cuando lo vuelve a hacer, el Skullcrawler salta y con su cuerpo serpentino se agarra al cuerpo del Warbat, empezando a utilizar sus manos con garras para arañar y poder herir el cuerpo del Warbat, dejándole varios cortes en el cuerpo. El Warbat se sacude para deshacerse del Skullcrawler. El Skullcrawler está en posición y en alerta para el próximo ataque del Warbat. El Warbat observa a su oponente y se lanza directamente hacia él, enrollando su cuerpo serpentino alrededor del cuerpo del Trepa Calaveras, pero este último vuelve a utilizar sus garras para volver a herir el cuerpo de su enemigo. El Warbat herido retrocede y libera al Skullcrawler. Este vuelve a volar en círculos esperando el momento adecuado para volver a atacar y en cuestión de un solo segundo el Warbat se lanza a una gran velocidad hacia el Skullcrawler, atrapando su torso con sus mandíbulas. El Skullcrawler intenta liberarse y una vez más vuelve a utilizar sus garras, pero el Warbat no retrocede y presiona aún más fuerte sus letales fauces, desplegando sus membranas y atrapando al Skullcrawler con estas, utilizando también su veneno, el cual afecta instantáneamente al Trepa Calaveras y poco a poco los ojos del Skullcrawler empiezan a quedarse sin vida, mientras el Warbat sigue aplastando su torso con sus mandíbulas, acabando de esta forma con la vida del Skullcrawler y otorgándole la victoria al Warbat. Así que como conclusión final podemos decir que los Skullcrawlers son unas criaturas letales, mortíferas, peligrosas y con una gran variedad de habilidades, así como poseer brazos con garras y mandíbulas llenas de dientes afilados, pero los Warbats son más grandes, posiblemente más rápidos, así como poseer varias características que le otorgan varias ventajas en su enfrentamiento contra el Skullcrawler, tales como la capacidad de volar o tener veneno en sus membranas. Así que lo siento mucho por el Skullcrawler, pero el Warbat se lleva la victoria en este versus. Pero bueno mis queridos compañeros de YouTube, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios quién creéis que gane este versus, el Skullcrawler o el Warbat. Déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram, ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando a juegos de monstruos y dinosaurios y charlando sobre estas bestias. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!